Lo que callamos las mujeres. Tuve que limpiar todo el destrozo que hiciste. ¿Y qué, te sientes menos hombre porque lo hiciste? No es mi obligación, Sara. Tú eres el ama de casa. Y ve, todo esto es un desastre. Eso no es cierto, Pablo. Sabes perfectamente bien que dejó todo alzado antes de irme a trabajar. Tu ropa lavada, planchada, la comida lista. Es lo menos que puedo esperar. Mira, Pablo, trato de cumplir con mi trabajo y con la casa. Pero también necesito tu ayuda. Yo no puedo hacer todo sola. Tú me prometiste que ibas a dejar todo esto de ser chef para dedicarte a la casa. Y tú no cumpliste. Porque tú me escatimas el dinero. Te duele darme para un par de zapatos. Solamente cuido de dinero, Sara, por favor. No, no lo cuidas. Tú lo que haces es ejercer poder. Cuando dejé todo por ti fue porque la muy tonta pensaba que me amabas, Pablo. Pero no es así, tú no amas. Tú lo único que sabes hacer es exigir. Si me amaras, me apoyarías. Si me amaras, dejarías de trabajar. Esto es lo que yo quisiera. Tener un patio así con mis hierbas de olor. Pero Pablo dice que esto no es elegante. No te ofendas, hija, pero a él le importan demasiado las apariencias. Pues sí. Y por eso alquilamos esa casa en un barrio residencial por la que pagamos una renta altísima. Y tú lo aceptas porque lo amas demasiado. Claro que lo amo. Es mi marido, es el amor de mi vida y me quiere muchísimo. Bueno, un amor por el que has dejado todo. Estudiaste muy duro para ser chef, te ofrecieron trabajo en buenos restaurantes y le diste la espalda a todo eso para casarte. Mamá, muchas de mis amigas me vieron como bicho raro cuando decidí hacer eso. ¿Y sabes por qué? Porque ellas no creen en el matrimonio, pero yo sí. Y yo también. En lo que no creo es en poner todos tus sueños y tus ilusiones en manos de un hombre. Dime, Sara, ¿dejar todo por Pablo valió la pena? Cuando yo tenía cinco años, mi papá dejó de querer a mi mamá y nos abandonó. Yo juré que a mí no me pasaría lo mismo. Abel, tenemos que hablar. No, esto se acabó. Me voy. Por favor. No. ¿Cómo es posible? Mamá, no me gusta discutir contigo. Sé que me dices todo esto porque te preocupas por mí, pero la verdad es que no me arrepiento. Pablo tiene sus cosas, pero me ama. ¿En serio no extrañas todo lo que dejaste? Llevo un año de casada y quiero seguir así por mil años más. No, no extraño nada. Mami, no te ofendas, pero yo no quiero que me pase lo mismo que a ti. ¡Santa paz! Bueno, ¿entonces qué? ¿Vendrás en la noche? No. Esas cenas de negocios de tu marido no son para mí, ¿eh? Cuídate y cocina algo rico. Le dije a mi jefe y a su esposa que estuvieran aquí a las siete. Ay, mi amor, no te preocupes. Tengo todo bajo control. ¿Y qué vas a hacer? Pescado al horno con salsa de chile poblano y, pues... ¿Y así tan simple? Oye, no es simple. Tiene su chiste. Es delicioso además, ya vas a ver. Pues según tú estudiaste cocina internacional y siempre terminas por hacer algo de Puebla. Bueno, porque la cocina de nuestro todo es muy rica. Les va a gustar, confía en mí. Pues ya qué. Pero la verdad es que para hacer esto mejor te hubieras ido a aprender a cocinar al mercado, ¿no? Eh, gracias. Ustedes disculparán a mi mujercita, pero como ella es algo pueblerina, pues insistió mucho en hacer este pescado. Es huachinango, ¿verdad? Ay, sí. Está delicioso. ¿Verdad, Fede? Exquisito. Pablo, deberías estar orgulloso de Sara. Cocina riquísimo. Eh, sí, 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 claro. Y la verdad es que yo creo que la cocina poblana no tiene nada que envidiarle a la de otros países. Exacto. Yo voy a querer más. ¿Y tú, Fede? Por supuesto. Ay, Magda, por favor, no te molestes. Déjalo, yo lo hago. Ay, no es molestia. Además, a los hombres les encanta que los dejes un rato solos para hablar de sus cosas. Eso sí. Sara, yo sé que no es mi asunto, pero no me gusta cómo Pablo te hace menos. Ay, no lo hace con mala intención. Pablo es muy bromista. Para mí, ¿qué quiere? Ridiculizarte. ¿Cómo crees? ¿Por qué Pablo haría una cosa así? No sé, tal vez porque mientras tú no sobresalgas, vas a seguir siendo la esposa sumisa y amable. Mira, es del restaurante La Villita. El dueño es amigo nuestro y está buscando un chef. Muchas gracias, pero no estoy buscando trabajo. Y mira, sé que me lo dices con buena intención, pero por favor no me digas esas cosas de mi marido. Me duele. De acuerdo. Lo siento. ¿Llevamos el café? Sí, sí, claro. Ay, estoy molido. Bueno, yo igual. ¿Te vas a tardar mucho? Puedo terminar mañana temprano. No, 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 mejor de una vez, ¿no? Es que odio levantarme y ver la cocina toda tirada. Ay, fíjate que mal me cae Magdalena. Es una lucida. A mí me parece que trata de ser amable. Ay, no. No, es sangriona. Y muy metiche. Pero bueno, pues es la esposa del jefe. Ya ni modo. Voy a acostarme. Te espero. Ay, ¿no dijiste que estabas molido? Sí, mi amor, pero... Pero para eso no. No te cansas demasiado, ¿eh? Y yo que ya no puedo ni con mi alma. No te cansas demasiado. Otra vez enchiladas. Bueno, pero para ser muy acá, disque, en la cocina, como que te hace falta mucha imaginación, ¿no? A ver, te hago otra vez. No, 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 déjalo. Ya es tarde. Por cierto, no me has dado las cuentas de lo que te gastaste ayer en la cena. No tuve tiempo. Bueno, Sara, ¿qué tú no aprendes? El dinero no se da en los árboles. Me la paso trabajando, me mato todos los días y lo menos que espero es que mi esposa sea disciplinada, haga cuentas, que ahorre centavos. No sé. Te prometo que la voy a tener en la tarde, ¿sí? No, por cierto. Por favor, cuando vuelva a venir mi jefe a cenar, vístete mejor. O sea, ayer me daba vergüenza de verte que traías los mismos zapatos viejos de toda la vida, hombre. Es que... Pablo, no sé, pero... Digo, a lo mejor si me dieras dinero para comprarme otros... Pues escúchate, Sara. Ni siquiera sabes cuánto te gastaste ayer en la cena y me estás pidiendo para zapatos. ¿Y qué te pasa, hombre? Bueno, no te enojes, ya. Entiendo. Si no se puede, no se puede y ya, no pasa nada. Mira, nena. Te saqué de la casucha esa donde vivías con tu mamá y te traje a vivir esta super casa, ¿eh? ¿Qué le pides? Para que me hagas un berrinche porque no te doy para zapatitos. Cuando a lo mejor... O sea, no a lo mejor. Ni siquiera sé cuánto te gastaste en la mugre cena que nos diste ayer. Están padres, ¿no? ¿No te gusta? Sí, sí, claro. Pero me dijiste que no podías darme dinero para zapatos. No, mi amor. No te confundas. Mira, yo tengo que ir muy bien vestido al trabajo porque trato con gente muy importante. En cambio tú, digo, no necesitas gran cosa para ir al mercado o ir a ver a tu mamá o hacer el quehacer. ¿Por qué eres así conmigo? ¿Por qué me lastimas? Pero a veces, no sé, que no te gustó que utilizara mis zapatos viejos como ayer. Sara, no me vengas. Todas las mujeres le pellizcan al gasto para ir al salón de belleza o para comprar... Bueno, pues yo no. Mira. Ten. Esta es la lista de la cena. Y si piensas que estoy pellizcando, ve y habla con la gente del mercado a ver si te dicen cuánto me gasté. Hice suficiente, ¿sí? Doña Dorotea, me tiene que ayudar a convencer a esta mujer de que entre a trabajar de chef en un restaurante. Ay, ni que fuera tan fácil. Llevo años alejada del negocio, ¿eh? Bueno, pero... con mi amigo Ramiro puedes empezar como asistente de chef. Y créeme, paga muy bien. Hija, piénsalo. Todavía estás muy joven y siempre fuiste excelente. Es cosa de volver a tomar confianza. Son muy lindas, pero no sé. Hoy le sugerí a Pablo que podría trabajar y por poco y le da algo. Pues que le dé. Mira, yo no te quería decir nada, pero ¿quién crees que paga cada vez que van a comer y a cenar de la oficina? Pablo dice que tu esposo. No, querida. Paga a tu esposo que se pone de espléndido. No, Magdalena, estás mintiendo. A Pablo con trabajo sí le alcanza el dinero. Federico me lo dijo. Y claro, todos van porque ya se les hizo muy fácil que Pablo pague. Porque ustedes siempre están hablando mal de mi marido. Lo odian y yo no entiendo por qué, pero yo lo amo. ¿Y sabes qué, mamá? Yo no voy a cometer tus errores. Tú no pudiste retener a tu esposo, pero yo se voy a retener al mío. Le pese a quien le pese. Hola, mi amor. ¿Me puedes hacer unos chilaquilitos, porfa? Es que como que se me pasaron dos copitas, sí. Eso estaba en tu pantalón. Esa es tu tarjeta de crédito. ¿Te gastaste dos mil pesos con tus compañeros del trabajo y con tu jefe? Así que ahora esculcas mis cosas. Es que no lo puedo creer, Pablo. A mí nunca me invitas a cenar ni al cine ni a ningún lado. A ver, nena. Entiende una cosa. Esto es una inversión. Tengo que hacer relaciones. Sabes que ya no me des explicaciones. Hoy mismo voy a buscar trabajo. ¿Para qué, Sara? ¿Para que yo sea la burla de todos? No, no, no. Porque para ti es obvio que yo no soy una inversión y yo necesito dinero. ¿Ok? ¿Quieres trabajo? Ándale. Para que te pegues al lobo como yo lo hago. Así que Magdalena Palacios te recomendó. Así es, señor. Bien. ¿Y qué es lo que quieres? Ah, bueno, verá, yo estudié para chef en la Ciudad de México y también hice un curso en París. ¿Y si estudiaste tanto, por qué no estás trabajando? Ah, lo que pasa es que me casé y... pero sí he trabajado y Magdalena me dijo que aquí necesitaban un asistente de chef. Sí, pero en realidad yo había pensado en un hombre para ese puesto. Ay, mire, yo le prometo que si usted me da la oportunidad yo le puedo demostrar que puedo trabajar tan duro como cualquier hombre. Eso lo veremos. ¿Tienes hijos? ¿Estás embarazada? No, a las dos preguntas, pero no entiendo qué tendría que ver que estuviera embarazada o tuviera hijos. Porque no pienso pagar ausencias por maternidad o problemas de chiquillos. Las mujeres siempre ponen a los hijos como pretexto para faltar. En cuanto al sueldo, solo te puedo dar el mínimo. ¿Aceptas? Decídete, mujer. ¿Te quedas? Sí, sí. Sí, acepto. ¿Qué pasó con esas verduras? Ya va ando, Eugenio. ¿Tanto para unas verduras? Eres un inútil. ¡Apúrate! ¡Lávala rápido! ¡Eugenio! ¿Qué se le ofrece, jefe? Ella es Sara, viene a ayudarte como chef. Ahí te la encargo. Sara, él es Eugenio, tu jefe. Antes de irte pasas a la oficina para firmar el contrato. Sí, claro. Hola. Soy Valentín. Hola, mucho gusto. Pues, justo a tiempo, muchacha. Empieza por lavar los trastes. Después le das una trapeadita al piso y luego saca la basura. Ay, disculpe, pero es que yo soy su ayudante. ¿Qué crees que te estoy pidiendo? Que ayudes. Órale, rapidito y de buen modo. A limpiar. Ándale, los trastes, los trastes, ahí están. Rápido, ¿qué les ves? Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Parece que pasó un ciclón o... Ay, Dios mío. ¿Por qué tan tarde, mi amor? Apenas terminé de trabajar. ¿Y qué? ¿Qué dice la fuerza laboral? Ahora sí, a fregársela. Pablo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Pues, pasó que como estaba yo solo, pues, invité a mis amigos a comer. ¿Qué? ¿Te molesta? No, por supuesto que no. Cuando termines de alzar la cocina, te voy a estar esperando. No, es que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora me vas a negar el derecho de hacerte el amor también? ¿También? ¿También? Te espero. ¿Y a poco de verdad eres chef? Sí, claro. Si quiere, le puedo ayudar a preparar algunos platillos. Ni loco que estuviera, fíjate. De verdad, si tan solo me diera la oportunidad, le demostraría que sé cocinar. Sí, claro. ¿Y qué cocinas? Sopitas de fideo, consomecitos, albondiguitas en tu casa. No, mi hijita, ser chef es trabajo de hombres. Bueno, yo conozco algunas mujeres que... No me discutas. Tú aquí obedeces. No te queda de otra. Síguele, síguele. Cuando acabes, quiero que le quites el colchabra a todas las paredes. Ah, y no se te olvide de hacer los sopecitos que te encargué. Apúrate, apúrate. Órale, ¿sí sabes cocinar? Pues claro que sí. ¿Y tú también? Algo. Nomás pico verduras. Don Eugenio dice que soy un inútil. Yo estoy segura de que puedes cocinar muy bien. Todo es cosa de práctica. Pero Eugenio no nos deja. Ya ves cómo te trata a ti. Tienes una semana y nomás friegas pisos. Date de santos que te dejó hacer las chalupas. Ni me digas, todo esto es tan frustrante. Muy bien. Necesito que hagas 50 más. Hoy es sábado y viene mucha gente a cenar. Ay, perdón, pero es que ya casi es mi hora de salida. ¿Y qué? ¿Te vas a ir a tu casita? Y mandarlo a volar a usted. No, no. No, la termino. Apúrate. Yo te ayudo, Sara. Muchas gracias. Sara, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te pones a planchar aquí? Para eso tenemos un cuarto de planchado. Pablo, necesito contratar a alguien que me ayude con la casa. No vamos a contratar a nadie. ¿Estás mal de la cabeza o qué? Y te advierto, quiero que mi casa esté al centavo. Si no tuviera miedo de perderlo. Dios mío, no puedo seguir así. Miedo a que se vaya. Miedo a que me despidan. Miedo, miedo. Todo es miedo. ¿Qué hago? Gracias por invitarme, mamá. Tempranito para que te dé tiempo de llegar al trabajo. Ay, en parte. Ay, mamá. Ay, no sabes, Pablo ha estado de muy mal humor todos estos días. No sé, a lo mejor nunca debí de haber entrado a trabajar. A lo mejor sí fue un capricho mío. A lo mejor... Ya basta. No sé por qué las mujeres nos sentimos culpables cuando trabajamos fuera de casa. Es que ya no puedo atenderlo como antes. Todo el tiempo estoy cansada. No soy la esposa que le prometí que iba a ser. No digas eso. Eres una esposa ejemplar y como mujer tienes derecho a realizarte. Mamá, ¿por eso se fue mi papá? ¿Porque tú querías realizarte? Hija, él me exigía tanto. Igual que tú, fui la esposa ejemplar, la madre ejemplar, el ama de casa ejemplar. Y a final de cuentas todo eso valió un comino porque él se enamoró de otra mujer y nos abandonó. Así de simple. Ay, Sara. ¿Qué pasó? El caos. Estamos en crisis. ¿Pero por qué? El restaurante va mal. Don Ramiro se movió y consiguió que vinieran varios clientes importantes esta noche a cenar. Pero es gente muy exigente. Ay, bueno, don Ramiro, solamente tiene que hacer sus mejores platillos y listo. Ese es el problema. Me da terror. Y si lo hago mal, no sabes. Todos esperan que digan cosa de mí y tengo pánico. Esto va a ser un fracaso. A ver, escúchame bien. ¿Por qué no nos olvidamos por hoy de los platillos internacionales y cocinamos lo nuestro? Cocina poblana. Les encantan los poblanos. No sé. Yo no estudié esos platillos tan corrientes. No son corrientes. La Cocina Poblana es conocida internacionalmente. Y si quiere, yo puedo cocinar todo. Claro, con la ayuda de Valentín. ¿Tú harías eso por mí? Lo haría por el restaurante. Solamente necesito que le dé dinero a Valentín para que vaya al mercado y compre cosas para el mole. Chocolate, chiles, todas las especias. ¿Sí? Está bien. Está bien, estoy de acuerdo. Vayan lo más pronto posible y llévatelo todo. Ok. Trae todo lo necesario, ¿de acuerdo? Pero muévete. Todo va a estar bien. Muy bien, Valentín. No sé si esto va a funcionar. Tranquilo, todo va a estar bien, confía en mí. ¿Y a qué no le gusta el mole? Bueno, pues, también hice pescado al horno, albóndigas, chiles rellenos. ¿Chiles en hogada? No, esos no, porque son de temporada. Pero todo está delicioso. También hice pastel de elote. Pues, más te vale que esto sea un éxito. Yo ya di mis probaditas y todo está bien sabroso, señor. Usted cállese. Cállese y haga lo que le ordenaron. metiche. Eugenio. Señor. Gracias. Gracias. Tu idea de hacer comida poblana fue genial. Pues, a veces tengo mis ideas geniales y qué bueno que darle a la gente de Puebla la comida que le gusta. Muy bien. Qué escondido te lo tenías. Nunca habías hecho mole y este mole está. Va a ser la especialidad de la casa. Felicidades. Gracias. A ti también, muchacho. Muchas felicidades. Eres un excelente ayudante. Pero si fue Sara... Sé que debí decir algo, pero pues estarás de acuerdo que no es lo mismo decir que la comida la prepara el chef que una galopina, ¿verdad? Pero ánimate. Vas a seguir preparando el mole. Y cuando llegue el momento, te prometo que se lo voy a decir a Ramiro. Pero nunca se lo dijo. De eso ya tiene semanas y cada vez me explotan más en el restaurante. Hija, pon un hasta aquí. No puedes seguir así. Es que no es tan fácil, mamá. Desde que estoy trabajando, Pablo da mucho menos dinero en la casa y me exige mucho más. Perdón por lo que te voy a decir, amiga, pero el problema es que estás devaluada en tu trabajo y estás devaluada en tu hogar. Y no se vale, de verdad. No sabes cómo me arrepiento de haberte dicho que trabajaras. Tenías razón, mamá. Tampoco es vida que Pablo me esté escatimando el dinero todo el tiempo. Mira, yo creo que necesitas que alguien te oriente y si me lo permites yo te puedo recomendar algo. Es una institución, mam. Tengo una amiga que trabaja ahí y es abogada. Si quieres, le puedo marcar y hacemos una cita. Es en el DF, pero yo te puedo llevar. No, no, no. Tendrá que faltar al trabajo. El mundo no se acaba porque faltes un día. Bueno, entonces yo te aviso. ¿Qué no te da vergüenza llegar y ver que tu cocina está hecho un asco? Pues no, no me da vergüenza porque yo no la ensucié ni la dejé así. ¿Sabes qué te pasa, eh? Aquí ya no hay una mujer. Tú nunca estás, Icaro, yo soy el que se tiene que atender solo, ¿no? ¿Y qué? ¿Estás manco? ¿Tanto te cuesta lavar un plato? Bueno, pues ya te dije que yo no voy a hacer cosas de vieja. ¿Ah, no? No. ¿Ah, no vas a hacer cosas de vieja? Mira, no te preocupes. Al final yo tengo que recogerlo. Estoy harta de tener miedo a perder a mi esposo, de perder mi trabajo. Eso no es vida. Al menos no es la vida que quiero. Y cuando vi la cocina y Pablo con sus exigencias, exploté. Bravo. Y te felicito por haberte decidido a venir a mam. No es justo que tanto en el trabajo como en tu hogar te sientas devaluada. No sé qué es lo que puedo o no puedo exigir en mi trabajo. Solamente sé que no me tratan como debe de ser. Sí. Mira, la ley federal del trabajo estipula que tanto hombres como mujeres deben recibir las mismas oportunidades y el mismo sueldo. Pero la realidad es diferente. Sí. A Valentín, que hace exactamente lo mismo que yo, le pagan más. Sí. Y mis jefes me menosprecian por ser mujer. La discriminación laboral hacia la mujer sigue siendo un problema latente, Sara. ¿Por qué? ¿Por qué nos discriminan? Porque muchos hombres, no todos, pero muchos hombres se sienten amenazados por la capacidad y el triunfo femeninos. A los hombres no les gusta que las mujeres seamos chefs. Lo irónico es que las mujeres durante siglos fuimos reinas de la cocina. Sí. Pero cuando los hombres intervinieron, elevaron este oficio a una calidad superior. Ajá. Y los chefs ganan mucho dinero, Sara. Y en este caso, ¿mi marido también se siente amenazado? Sí, porque le rompiste su esquema de la mujer sumisa y abnegada que debe permanecer en el hogar. Sara, tu marido te maltrata, querida. No, 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 no. A mí, mi marido no me pega ni nada de esas cosas. No, de acuerdo. Sin embargo, ejerce violencia económica y emocional sobre ti al negarte dinero, humillarte y obligarte a que trabajes de más en la casa. El maltrato no es nada más golpes, Sara. Acuérdate que la violencia es inaceptable en cualquiera de sus formas. Tú tienes derecho a tener una vida tranquila, pacífica y feliz. Creo que ya sé qué es lo que debo de hacer. Mira, ya no hay que discutir. Ajá. Tú dejas de trabajar y yo te doy dinero en serio y bien. Y listo. Santa paz. Listo. Santa paz. Sí, mi amor. Mira, yo te perdono. Ajá. Y tú te vienes aquí a la casa, a donde debes de estar, quietecita. Y vamos a ser muy felices. Es una pena que a mí no me guste tu final feliz. Mira, para empezar no me puedes perdonar porque no tienes nada que perdonarme. Valgo lo mismo que tú, Pablo. Estoy cansada de que me maltrates económica y emocionalmente. No más, Pablo. Oye, pero, ¿qué te pasa? Yo nunca te pegué, Sara, ni nada. Mira, la violencia no solamente son golpes. ¿Y sabes qué? Mi autoestima estaba en ceros, pero ya no, Pablo. Tengo derecho a una vida digna y tú no cabes ahí. Adiós. Sara, ¿cómo que adiós? Quiero el divorcio, Pablo. No, no. No, Sara, no me hagas esto. Yo te amo, te juro que te... Pues tienes una manera muy rara de demostrarlo. Si sigo a tu lado vas a acabar por destruirme y ahora sé que antes que nada me amo a mí misma. Adiós, Pablo. Sara. Sara, Sara, no te vayas, por favor. Sara, te prometo que voy a cambiar. Sara, te lo prometo. No mires atrás, Sara. Ten valor. Camina hacia adelante. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Sara, por favor, no te vayas. Sara, regresa. Sara. Hiciste lo correcto, mi amor. Hiciste lo correcto, entonces, ¿por qué me duele tanto? Hay despedidas que son muy dolorosas, pero necesarias. Mamá, yo lo amo muchísimo y creo que lo voy a amar siempre. Solo que, como dijo Lorena, eso ya es cuestión de sobrevivencia. Exactamente. Pusiste toda tu vida en sus manos y estuvo a punta de hacerla a pedazos. Por eso me fui. Se necesita valor para hacer lo que hiciste. Sé que ahora duele horrible, pero un día te levantarás y verás que ya no duele. Así de simple. ¿Eso te pasó a ti? Así es. Creí que me iba a morir, pero no. Seguí adelante y lo mismo pasará contigo, vas a ver. Benditos los ángeles que trazaron la puebla que ya estás aquí. Ay, qué dramático. ¿Qué pasó? El caos, el desastre. Peor que si el popo hiciera explosión. A ver, a ver, Valentín, tranquilízate. ¿Qué está pasando? Hoy entró muy agitado el señor Ramiro a la cocina. ¿Pero qué se crees, Sara? Ayer se fue al DF. Hoy llega tarde. Hoy seguramente están de compras. Es una irresponsable como todas las viejas. Eugenio. Sí, jefe. Hoy te tienes que lucir. ¿Otra vez viene mucha gente? Sí. ¿Sí? Gracias a tu idea de preparar comida poblana, el restaurante va progresando. Pero nos falta capital. El día de hoy viene a comer una señora que se llama Antonia Quintero. Ella es una chef muy prestigiosa. Y está dispuesta a invertir en mi restaurante. ¿No es fabuloso? Pues qué bien, ¿no? Te tienes que lucir, Eugenio. Mi futuro está en tus manos. No me falles, ¿eh? No me vayas a fallar. No, jefe, no te fallo. No. No te preocupes. No te preocupes. El que se preocupa soy yo. ¡El estúpida de Sara que no está aquí! Pues si quiere que Sara haga lo mismo como siempre, mejor no le diga estúpida, jefe. Mi botella. Mi botella. ¿Dónde está mi botella? Y luego, pues, se lanzó a la bebida. ¿Qué? Hoy es nuestra gran oportunidad. Vamos a preparar la comida para esa señora, pero además vamos a darle una lección a don Ramiro y a Eugenio. Vamos a quedar como dioses. No sé cómo pude vivir 23 años sin ti. Eres lo máximo. Tenemos mucho trabajo que hacer, pero antes tienes que prepararle un café bien cargado a Eugenio. No vaya a ser que se quiera parecer todo borracho por ahí. ¿Qué tenemos aquí? Ah, muy bien. Prepara el café, Rafa. Te luciste, Sara. Pura comida poblana de altura. Crema de habas, crepas de chile poblano y pollo, chalupitas. Uy, no podía faltar el guajolote con mole poblano, los dulces tradicionales, camote, no. Bueno, tenemos un banquetazo. Oye, don Eugenio, preparamos un banquetazo. Gracias, estaría bien. Gracias, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Ellos me ayudaron a preparar todo esto. Vea, jefe, vea. Vamos a quedar de maravilla con la inversionista. Eres un genio. No sé qué haría sin ti. Muy bien. Alguien va a morir. Tú no te preocupes, confía en mí. Bueno, ya, ya, ya. Basta de platicar. Comiencen a acomodar los platos para que los meseros repartan la comida. Mira, mucha platiquita. ¿Todo bien, Antonia? Exquisito. Nos encantó, ¿verdad? Delicioso. Delicioso, Ramiro. Y deja que pruebes los dulces típicos que preparamos. Jamoncillos, tortas de Santa Clara, muéganos, borrachitos, lo que se te antoje. Qué rico. Ya verás, una delicia. Se ven deliciosos. No me digas que también los preparan aquí. Por supuesto. Mi chefe Eugenio es maravilloso. Ay, qué increíble. Adelante. Quiero de este y de este, por favor. Ay, qué rico. Un higo para mí, por favor. Vengan esos cinco, compañera. Felicidades. Dejaron los platos limpios. Ay, les encantó. Me siento tan cansada, pero también tan emocionada y orgullosa. Ey, 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 ey. No se te suban tanto los humos, muchachita. Hay que lavar platos, hay que guardar toda la comida que sobró, hay que trapear, hay que dejar esto limpio. ¿Entendieron? Muévanse. No. ¿Cómo de qué no? Ya no estoy dispuesta a volver a trapear ni a lavar un plato ni ir a ningún mandado. La señora insiste en felicitarte, Eugenio. Sí, al chef que preparó toda esta exquisita comida. Entonces, a la que tiene que felicitar es a Sara. ¿De qué estás hablando, muchachos? Si todos sabemos que aquí el chef es Eugenio. Sí, sí, así es. El chef soy yo, señora. No entiendo, Ramiro. Es muy fácil, señora. La comida que usted probó hoy la preparé yo. Y también la de las últimas semanas. Él no ha hecho nada. No, 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 no. Ella miente. Mire, ella es solamente la galopina. Ah, entonces, ¿por qué no? Les explicas a estas personas cómo es que se hace la comida. Cómo se hace el mole, la salsa poblana, los dulces. Bueno, sería una falta de respeto quitarle el tiempo a la señora con tantos ingredientes. Perdón, Ramiro, pero a mí me queda claro que fue esta jovencita quien preparó toda la comida, ¿eh? Y el chef Eugenio se para el cuello, pero la verdad ni cocina bien. Por eso el restaurante está tronado hasta que llegó Sarita. Eugenio, ¿qué es todo esto? Yo confío en ti. Eso... Si hay algo que no soporto es el engaño y que se menosprecie el trabajo de una mujer. Y que obviamente fue lo que pasó aquí. ¿O me equivoco? Pero eso tiene solución. Eugenio, estás despedido. Sarita, vas a ser la nueva chef en jefe. Muchas gracias, pero fui a la secretaría del trabajo y ahí me explicaron que las mujeres tenemos derecho al mismo salario que los hombres, así como las mismas prestaciones y derecho al mismo trato justo. Usted nunca me quiso escuchar y siempre menospreció mi trabajo, así es que se puede quedar con su empleo. Y yo también me voy. Olvídate de la inversión, ¿eh, Ramiro? Sara, ¿puedo hablar contigo en otro lugar? Bien. Con permiso. ¿Van a poner un restaurante? Antonia está dispuesta a invertir en él. Pero si no se conocen muy bien. Dorotea, desde hace tiempo que quiero invertir en esto. Yo también soy chef, digo, no con la experiencia de Sara, pero he visto lo que puede hacer y estoy impresionada. Les gustaron mis guisos, mamá. Y también quería pedirle un favor, o lo que sea. Mami, queremos pedirte esta casa. Nos encanta, esa antigua, espaciosa, típica de Puebla. Usaremos la parte de abajo y, pues, yo había pensado que podíamos buscar un departamento aquí cerca, para ti y para mí. ¿Nuestra casa? No queremos imponernos, Dorotea. Es solo si usted quiere. Si no, pues, tendremos que buscar un local. Olvídelo. ¡Claro que pongo mi casa! Ay, mamá. Entonces, eso nos convertirá en socias a las tres. Me encanta, me encanta la idea. ¿Y cuándo empezamos? Pues, en cuanto arreglemos todo y listo. Ahora sí, mamá, a luchar por mis propios sueños. Adelante, por favor, pasen. ¿Esta mesa les parece bien? Sí, adelante. Enseguida les traigo la carta. Esperamos. Ay, creo. ¿Se fue bien? Brindemos porque a este negocio también lo cuidan los ángeles de Puebla. Salud. Salud. Amiga, no sabes qué gusto me da verte como empresaria. Ay, bueno, y nada de esto lo hubiera logrado sin tu ayuda. No digas eso. No, claro que lo digo porque prácticamente mi mamá y tú pues me obligaron a buscar trabajo, estuvieron apoyándome detrás de mí todo el tiempo. Así es que, más que una amiga, gracias, hermana. De veras que tengo tanta suerte, doña. Yo que estaba en malas manos con Eugenio y ahora tengo una vida mejor y un gran futuro. Pero debes seguirte preparando. Ah, ¿qué pasó? Ay, mamá. ¿Todo bien? Sé que apenas vamos empezando, que no va a ser nada fácil, pero le vamos a echar muchas ganas. Sí. Tres mujeres fuertes luchando por salir adelante. Ay, me gusta. Yo estoy segura de que lo vamos a lograr porque cuando las mujeres nos proponemos algo de verdad, lo logramos. Así es. Así es que, salud por nosotras. Salud. Las dueñas de las poblanas. Hoy es mi primer día en libertad. Después de 18 años de estar en la cárcel por matar a mi padre. Ahora lo único que me importa es encontrar a mi hija ahí en el barrio donde la última vez estuve con ella. es oficial en la cárcel. tin than to be Вę 1960 de la cárcel.